Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. 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 Thank you. Gracias. Gracias. compañero Pepe Saez será el tesorero. El contador y ayudante del tesorero será Isidro Bonaque Torronosa. Tomasa Lorente López, como presidenta de las Damas de la Santísima Virgen de Navidad, tendrá la potestad de estar en cualquier comisión que ella desee y quiera. Nicolás Galeano Mondeja, como hermano mayor de los prestadores, tendrá la máxima potestad en todo el Viacucie. Quiero la pescasa representación de la hermandad de Santísimo Cristo, la misericordia. José Emiliano Carrillo, presidente de la asociación Júñez Paso Morado, también estará con nosotros. Miriam Martínez Mondeja, como presidente de la asociación Perinoncio de Vargas, también estará. La comisión del Museo, la más importante de la copalidad después de la comisión económica. La bala de la gente. María de la Huerta, Emiliano Sánchez. Cati, Catalina Martínez Milla. Cati, Catalina Martínez Mondeja, que ahora se ha puesto el transporte amargo. José Emiliano Cabrillo. Y, por supuesto, el jefe del paso. Desde la puerta de entrada, plantejado la cofradía. Es el hijo de Pencho, Urgencio Martínez Camacho. Como locales, miembros con derecho a voto en las comisiones, estarán Ansiabel González Parro. Parro de farmacias, Plantico Sánchez Benítez. Narciso Martínez Sánchez. Y, ojo, derecho, que Diego hacía llevado porque espero mucho de él. Álvaro Martínez Caracolí. Alcalde Martínez. Marto Peña, Marto Resú, Peña Martínez, también estarán con nosotros. Me dicen que el nuevo mes de la bocadilla es Cristian Díaz Coriano. El juez Antonio Terrana Soler, también estarán con nosotros. Y, por último, el señor Melina Costalero, también está en la junta directiva con nosotros. Y, por supuesto, y no más importante, o menos importante, Mariano Llamarcaza, el encargado de la justicia viviente, que el deseo, por su éxito que tiene con Villacucia, también estará con nosotros. Mariano Llamarcaza. Y, por último, la última persona que nos queda es el abandonado mayor de la bocadilla, que se llama Diego Leal Martínez Caracolí. Os digo lo siguiente. Soy una persona que me tira la visita. A partir de mañana esta bocadilla va a reclarar al Ayuntamiento y a la bocadilla de Blanco por Paso Llamarcaza, la participación en los ingresos de las sillas de Semana Santa. Muy bien. Podemos señores, pero no somos contos. Muy bien. Ha faltado una de las personas que me lleva machacando tortillas y se ha trabajado todo el tema del proceso electoral, que es Mateo. El secretario Mateo Luis Rojas. Gracias. Agradecer la asistencia de los miembros de la Construcción y la persona de la alcalde, que en este demuestro les traslado la inquietud de la bocadilla, que creo que sería un debate con toda la bocadilla para que la situación de las sillas viene en el terro de los reyes. Como declaramos, las más llamadas bocadillas menores tengan su participación y puedan financiarse. No podemos defender de que lluevan el chinguito, de que los días son bajen, de que no nos funcione algo. Solamente pedimos que la bocadilla sea sostenible por tiempo y económicamente. Y pedimos que no podamos estar subsidiar del ayuntamiento a base de cada corporación demandando financiación cuando hay potencialmente unos ingresos que creo que son de justicia o reparto equitativo. No estamos hablando de juez santo y bienestar. Hablamos de bienes, 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 bienes. Quiero que sea un debate, lo que se pedirá por escrito y será con todas las propiedades. Estamos dispuestos a abrir ese debate, a sentarnos, a sentarnos en la mesa, a lograr una cosa razonable y no estaré. Gracias. 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 Gracias.